Sí, se amplían las vacaciones, se amplían las vacaciones. Hasta el 24 de julio, el 24 de julio, día del nacimiento del libertador Simón Bolívar. Bueno, a ver, entonces, la noticia que en este momento la estaban esperando seguramente muchos padres de familia, muchos estudiantes de primaria, secundaria del país, reitero, aplica a los nueve departamentos del país, a los nueve departamentos, todas las regiones de Bolivia. Se entiende que mañana jueves va a entrar al país, a gran parte del territorio nacional, un frente frío, que pone, claro, está en riesgo la salud de los estudiantes. Muchos podrían enfermar y se retornan a clases el próximo lunes. ¿Se imaginan ustedes qué vamos a tener ahí? Niños tosiendo, niños resfriados, estornudando con dolores de cabeza. No, está bien, me parece bien. Aunque, de hecho, cuando estemos viendo los niños de las vacaciones, va a continuar algo de frío, pero es mejor, es mejor tomar todas las previsiones del caso, ¿verdad? Ya lo saben, entonces se amplían las vacaciones hasta el 24 de julio. Lo ha anunciado el ministro de Educación, Edgar Pari. La ministra de Salud, por su lado, ha dejado claro que los padres de familia tienen que hacer vacunar a sus hijos, tienen que vacunarse ellos también. El porcentaje de vacunados en nuestro país es bastante bajo y las vacunas están, son completamente gratuitas. Entonces, vamos a vacunar a nuestros chicos, ¿no? Para que cuando retornen a clases no haya el más mínimo peligro para que ellos puedan prestar atención en clases, sanitos como tienen que ser y obtener los mejores resultados posibles. Ahí está, vacaciones ampliadas hasta el 24 de julio.